Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el Jardín de Chelita. En esta ocasión les traigo un vídeo exclusivo sobre el cuidado de estas lindas plantas, las cuales se llaman clavelinas. Su nombre científico es Dayanthus y les voy a platicar sobre sus características y sus cuidados. La clavelina o clavel de China es una planta herbácea y su origen está en Asia, Europa. Esta planta se caracteriza por sus bonitas flores de pétalos anchos y bordes así como tipo sierra, que presentan además varios colores. Miren, por ejemplo, acá amigos, aquí la tengo en este color y por acá y por acá la tengo en este otro color. Miren, ella florea muy, le encanta el sol, amigos, soporta altas temperaturas. Aquí donde yo estoy, en Coatzacoalcos, Veracruz, en cuanto al riego, es un riego diario. En el sustrato, tiene un sustrato de tierra de jardín con hojarasca y yo le doy un riego diario. Ella va creciendo, alcanza los más de 30 centímetros de altura, debe llegar por acá así y se extiende muy rápido y hay en distintos colores, como pueden ver. También la tengo en este tono. Sus colores son realmente increíbles. Hay una gran diversidad de colores de la clavelina. La clavelina es una planta perene que atrae a las abejas y las mariposas. Se puede plantar tanto en el suelo del jardín como en contenedores. Su pequeño tamaño, de unos 25 centímetros de altura o 30 centímetros, así lo permite. Aunque se trata de una planta que necesita mucha luz, pues ella se debe de cultivar a pleno sol. Soporta muy bien el sol directo, pero no así temperaturas tan elevadas. Pero bueno, yo les platico que soy aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México y aquí les ha ido muy bien. Les da pleno sol desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Un sol súper intenso y les ha ido muy bien. Están enteras, están perfectas. El suelo, como les digo, debe contar con un buen drenaje y mejor si es ligeramente alcalino. El riego, pues yo les mantengo un riego diario aquí en este clima caluroso de Veracruz, pero si vives en un clima más fresco, igual podría ser cada tercer día. Pero el sustrato siempre debe de estar ligeramente húmedo, pero sin encharcamientos. En cuanto a su cultivo, puede ser por semillas en primavera, verano y otoño. Si vivimos en un clima suave, en un lugar de clima suave, se puede cultivar durante todo el año. Las semillas germinan en un periodo de 7 a 14 días. En una temperatura entre 16 grados y 20 grados centígrados. Y a los 20 o 25 días ya tendremos una planta nueva. Podemos encontrar variedades y cultivares que florecen en colores muy variados desde distintos tonos de rojo, blanco y rosa. Una vez se marchiten las flores, las cortaremos para promover una nueva floración. Yo les quito las florecitas marchitas y así se promueve nueva floración. Y bueno, eso es lo que les tengo que decir de las clavelinas. Estoy realmente muy contenta con ellas. Son unas plantas súper agradecidas, súper bonitas. Les digo, aquí me han soportado el gran calor del sur de México. Y miren cómo van. Yo he visto que en otros canales he visto que por ejemplo en climas más suaves de otros jardineros o de otras personas que tienen jardines tienen clavelinas y ellas se riegan todo. Esperemos que se extienda. Voy a tratar de conseguir en otros colores. Por allá tengo esa otra. no sé si la alcanzan a ver amigos esa rosadita que está ahí está en este color pero quiero conseguir otros colores. Hay infinidad de colores en cuanto a las clavelinas y si queremos tener un jardín floreado durante toda la primavera y el verano ella es una excelente opción. Es muy bueno ponerlas en borduras. Se puede poner en las borduras de una jardinera así de varias y de esa manera ella va a estar regalándonos estas lindas florecitas. por allá tengo otra que es de otro color esta es rosa fuchsia y ahí va no sé si la alcanzan a ver amigos aquí está esta blanca con fuchsia que también me encanta bueno les quise hacer un video exclusivo para estas hermosas clavelinas amigos voy a intentar conseguir demás colores para estarles mostrando de estas lindas plantas ahí está la clavelina bueno amigos eso es todo por el video de hoy muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en otro próximo video no olviden suscribirse y darle like para próximos videos hasta la próxima no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse